hola hola qué tal chicos acá el profe juan antonio desde arica chile bienvenidos a este tutorial donde vas a aprender a bajar de versión desde ios 14 a ios 13 lo vas a hacer el paso a paso y todo lo que te voy a mostrar a continuación es parte de este vídeo que yo les mostré antes que saliera esta nueva versión de software en la cual les entregue varios consejos y recomendaciones a tener presente antes de subir a esa beta una de ellas es que para hacer este proceso necesariamente necesitas un computador no se puede hacer de otra manera necesitas tener o un windows o un mac y tener instalado en él el programa oficial de apple que realiza este proceso que se llama itunes y lo primero a estar considerando es que ahora que estás en ios 14 tienes que hacer un respaldo de toda tu información personal allí en itunes no puedes hacer tanto en icloud o en el mismo computador yo lo personal recomiendo estar encriptando este respaldo en tu computador debido a que va a guardar varias contraseñas e inicios de sesión cosa que cuando luego baje de versión de ios si hay que ejecutar la copia de seguridad devolverla al dispositivo no hay que estar iniciando sesión en tus redes sociales sino que varias de esas cosas son guardadas y es absolutamente seguro otra forma de estar haciendo copias de seguridad es utilizando esta aplicación gratuita llamada google fotos con ella tú inicias sesión con tu correo de gmail y vas a tener una nube ilimitada para estar subiendo todos tus vídeos y fotografías google no patrocina estos segundos simplemente he tenido una tan buena experiencia con esta aplicación que no hay otra cosa más que estárselas recomendando a ustedes lo siguiente a tener presente es que cuando hagamos este proceso de bajar de versión de ios si llega un instante en el cual hay que ocupar la copia de seguridad itunes no te lo va a permitir no te deja ocupar una versión de copia de seguridad de ios superior en una inferior entonces hay pero hay una solución a aquello la hay en la que yo te muestro en este vídeo y también te la voy a explicar en este que estás viendo lo siguiente a tener presente es que va a llegar un momento allí en itunes donde nos vamos a encontrar con estos dos botones el de buscar actualización o el de restaurar iphone la diferencia entre ambos es que el de restaurar va a formatear el dispositivo es decir que va a borrar definitivamente todas tus aplicaciones todas tu fotografía todo tu contenido personal y el teléfono va a quedar como nuevo como cuando lo sacaste de la caja por primera vez e hiciste toda esa configuración inicial eso es restaurar en cambio actualizar lo que va a hacer es conservar toda tu información personal no va a tocar nada lo único que va a hacer es cambiar la versión de ios algunos dirán hay pero yo quiero estar haciendo aquello sí pero en este caso particular nos encontramos en la siguiente situación donde hay versiones de ios que son betas como la que estamos en ios 14 y hay versiones de ios que son estables cuáles son las estables estas que tú estás viendo acá en pantalla son las que ya podemos instalar de manera libre las públicas para todo el mundo esas son las versiones oficiales las versiones estables de ios y cuando nos movemos entre una estable y una beta hay algunas complicaciones que pueden ocurrir y son las que yo te explico a continuación si es que estás interesado como aparece el título de esa imagen a subir y o bajar de versión de ios si te vas a mover entre una versión beta y otra versión beta no hay ningún problema en itunes tú puedes actualizar y restaurar sin ninguna dificultad y si es que estás entre una versión estable y otra versión estable también no hay ningún problema puedes actualizar y restaurar no hay ninguna dificultad el problema se va a encontrar cuando tú tienes una versión beta y quieres irte una versión estable lo que se recomienda es restaurar formatear el dispositivo y lo mismo en el viceversa si es que estoy en una versión estable y quiero irme a una fase beta lo que se recomienda restaurar debido a que existe el riesgo de caer en boot loop esto que está ahí abajo en amarillo y qué es eso es el momento en el cual tu dispositivo enciende aparece la manzana y luego se apaga el dispositivo enciende aparece la manzana y se apaga el dispositivo enciende apaga enciende apaga está en un bucle atrapado y no hay forma de que entre la pantalla de bloqueo y a ver todo lo que son tus aplicaciones luego allí en la pantalla de inicio así que lo que se recomienda es estar restaurando yo lo que te voy a demostrar yo a continuación ahora ojo si tú quieres intentar hacer una actualización también lo puedes hacer pero ten presente de que puedes caer ahí en boot loop y lo que va a tocar después de hacer aquello es restaurar y por eso es importante tener hecha lo que es la copia de seguridad de toda tu información así que habiendo seguido todos estos consejos ahora lo primero a realizar en tu dispositivo es eliminar la beta ya yo es 14 para eso vamos a ir al icono allí de las configuraciones y vamos a bajar hasta donde dice allí en general y vamos a ir luego donde aparece acá en perfiles y dispositivos y ahí está la beta de yo es 14 así que le vamos a dar allí a eliminar perfil colocamos la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro dispositivo nos va a preguntar qué queremos hacer darle allí a eliminar y una vez que esté eliminado tenemos que reiniciar todo nuestro dispositivo es decir que hay que apagarlo y encenderlo presionamos en este botón y esperamos a que ahora el dispositivo encienda entre allí a la pantalla de bloqueo ponemos todo lo que es nuestra contraseña y a continuación nos vamos a dirigir nuevamente a lo que son las configuraciones acá de nuestro dispositivo pero ahora vamos a desactivar lo que es el buscar mi iphone para aquello tenemos que venir acá donde dice juan antonio que bueno yo parecer tu nombre y vas a bajar hasta donde dice acá el menú de encontrar y es la primera opción que dice buscar mi iphone ya está activado con un sí entonces vamos a ingresar allí y le vamos a dar a desactivar este toggle y nos va a pedir ahora que ingresemos la contraseña de nuestro apple id con la cual instalamos aplicaciones es la de icloud así que la vamos a poner y una vez que lo hayamos realizado presionamos en la esquina superior derecha en desactivar y ya lo habrá desactivado y ahora está listo para conectarlo allí primero a realizar es descargar la última versión de itunes desde la página de apple nos ofrecen hacerlo desde la tienda de microsoft yo en lo particular no las recomiendo debido a que esta versión da algunos problemas con este proceso o incluso con algunas herramientas de jailbreak así que si bajamos un poco más nos dice acá necesitas otra versión y acá está tanto para mac os como para windows así que vamos a pinchar acá en windows y ahora puedo estarlo bajando para este sistema operativo ahí está el botoncito azul para hacer los computadores que tienen procesadores con tres 64 bits que son los más recientes acá abajo está para el de 32 bits así que voy a presionar yo en mi caso en el botón azul y esperamos a que ahora esta descarga y finalice y luego que instalemos el programa vamos a abrir itunes y vamos a conectar también nuestro dispositivo vía cable usb al computador y acá arriba en la esquina superior izquierda fíjate que hay un icono un telefonito lo vamos a estar presionando y nos va a entregar acá toda la información de nuestro dispositivo de hecho yo puedo presionar acá en buscar actualización y si te das cuenta me va a arrojar un mensaje de que efectivamente mi iphone está en ios 14.0 y habiendo hecho ya la copia de seguridad todo lo que te recomendé allá al inicio simplemente seleccionas en este equipo y luego presionas acá en respaldar ahora y esperas a que el proceso finalice lo siguiente a tener presente es venir acá donde dice identificador del modelo si a ti no te aparece este mensaje tienes que hacer clic acá varias veces hasta que te aparezca el identificador del modelo y una vez que aparezca ahí está el mío iphone 10.4 de que me sirve esto porque ahora vamos a descargar el instalador de una versión estable oficial de ios y para esto vamos a venir acá a nuestro navegador este enlace también va a estar allí en la descripción en mi caso como es un iphone voy a hacer clic sobre él y tengo que buscar dónde está el modelo mío que es un iphone 8 pero si te das cuenta me aparecen dos versiones la gsm y la global cómo saber la que es tuya bueno recién veíamos ahí en itunes que decía que era iphone 10.4 así que voy a entrar acá la que dice global y debajo del título de todo lo que es este dispositivo me va a aparecer acá iphone 10.1 el mío no es 10.1 en 10.4 entonces la conclusión que puedo sacar es que no es global sino que es la versión gsm así que vamos a venir acá para estarlo comprobando y una vez que ingresemos a este enlace nos va a aparecer que efectivamente dice acá iphone 10.4 y todos estos números que tú ves acá son las versiones de ios que se pueden instalar en tu dispositivo pero si te das cuenta hay unas que están con color rojo y otras que están con color verde lamentablemente con apple no puedes instalar la versión que a ti se te da la gana sino simplemente las que están con color verde las que están como dice acá siendo firmadas por apple eso quiere decir que son las que te autoriza a estar instalando así que vamos a pinchar en esta que está con color verde que definitivamente no es ios 14 y una vez que pinchamos en ella nos va a aparecer todo lo que es la información de este archivo que dependiendo del dispositivo que tú tengas es el peso que va a tener el mío en particular son casi 4 gb los que voy a descargar así que voy a presionar en este enlace y ahora todo depende de tu conexión a internet hay que esperar ahora que este archivo termine y una vez que lo hayas hecho yo lo guardé acá en mi escritorio lo tengo aquí a mano y lo que vamos a hacer a continuación es dirigirnos a itunes y recuerda los consejos que te entregué al inicio puedes presionar en buscar actualización sí pero tienes el riesgo de caer en un boot loop yo lo que recomiendo es restaurar así que habiendo desactivado el buscar mi iphone y habiendo borrado el perfil de yo es 14 lo que vamos a hacer en windows es presionar en el teclado la tecla shift y sin soltar esa tecla hacemos clic ahora donde dice en restaurar iphone y si te das cuenta aparece este mensaje es una ventana donde yo tengo que seleccionar el ipsw el instalador que baje ese que pesaba casi 4 gb tengo que buscarlo el mío se encuentra acá en el escritorio así que ahí ya está y basta con que simplemente le dé a abrir ahora cómo puedo acceder esta ventana estando en mac os no hay que presionar shift sino que hay que presionar alt o la tecla opción que es la misma alterna opción y sin soltar esa tecla lo mismo hacemos clic donde dicen restaurar iphone y se va a abrir una ventana similar en mac os y simplemente tienes que estar buscando ahí lo que es el archivo entonces en mi caso vengo acá donde dice escritorio acá está el archivo entonces lo vamos a estar presionando donde dice acá en abrir y nos va a aparecer este mensaje que dice que hay dos borrar a tu iphone restaurar a la versión bueno 13 51 que la que bajamos nosotros recién que era la única que estaba allí en verde y verificará la restauración con apple eso significa que en este momento del computador tiene que estar conectado a internet porque hay dos envía una solicitud a apple que tiene que aprobar la para tu iphone y luego que ocurre esa verificación va a estar borrando tu dispositivo así que hacemos clic acá donde dice en restaurar y nos aparece ahora todo lo que es este mensaje acá en la parte superior que dice extrayendo el software lo que está haciendo acá es una especie de descomprimir este ipsw para estarlo ocupando en este proceso de restaurar de formatear tu dispositivo recuerda haber hecho tu copia de seguridad antes de avanzar en este paso así que ahora simplemente esperamos a que termine de extraerlo este proceso en particular va a depender del rendimiento de la potencia que tenga tu computador así que armarse de paciencia si es que es necesario y una vez que termine la extracción va a decir que está preparando el iphone para la restauración en este momento lo que está haciendo itunes es poner tu teléfono en modo recuperación desactivó todo lo que es la visualización del número telefónico dejó ahí visible lo que es el número de serie y nos aparece de que itunes está restaurando el software en este iphone luego dice que está esperando a que el iphone responda de manera correcta y va a aparecer esta imagen en tu dispositivo significa que todo está listo para que ocurra la restauración así que esperamos a que itunes ahora nos diga de que está preparando nuevamente el iphone para la restauración y ahora dice que está verificando la restauración del iphone con apple esta es la parte que tengo que estar conectado a internet y ya en tu dispositivo tiene que haber aparecido la manzana con una barra de progreso y ahora simplemente esperamos a que esta verificación de la restauración del iphone allí termine para que ahora empiece a restaurar el software del iphone por ningún motivo ahora vayas a desconectar tu dispositivo del cable usb déjalo allí tal cual luego nos va a decir que está verificando que el software esté todo correcto allí en el iphone y luego que termine esta verificación se va a comprobar que el proceso de restauración haya terminado de la manera satisfactoria y una vez que termine este proceso nos va a aparecer probablemente un mensaje que nos dice que es necesario actualizar un software eso es del carrier es del operador de tu iphone así que dale con confianza en descargar y actualizar el proceso es realmente rápido no te preocupes así que una vez que termine vas a presionar allí en ok y ahora es el momento de estar devolviendo la copia de seguridad a tu dispositivo entonces si venimos acá vamos a darnos cuenta de que está efectivamente la copia de nuestro iphone pero al momento de que le damos allí en el botón azul que quiere decir continuar nos va a decir que no se puede realizar debido a que el software que hay en nuestro iphone es demasiado antiguo y claro como le dicen a yo es 14 no la puedo ocupar en yo estrés entonces lo que tengo que hacer venimos al disco se a la carpeta de usuarios y luego vamos a administrador y no para aparecer solamente algunos documentos algunas carpetas pero tengo que estar viendo yo una que está oculta por eso vamos a la pestaña arriba que dice vista y vamos luego la última opción que dice opciones y venimos acá a la pestaña de ver y ahí tengo la opción de mostrar archivos y carpetas que estén ocultos le doy a aplicar aceptar y para un apareció una que dice data y dentro de ella vamos a venir a la tercera la que dice roaming entonces lo vamos a abrir vamos a la carpeta ahora de apple computer luego vamos a mobile sync y después en backup y ahí está la carpeta con todas esas letras y números en nuestro respaldo luego vamos a bajar vamos a bajar vamos al final y nos vamos a encontrar un archivo que dice info punto list le vamos a hacer clic con el botón derecho del mouse y vamos a marcar la primera opción que dice abrir con y cuando aparezca esta ventana vamos a darle a la flechita hacia abajo donde dice más aplicaciones y vamos a estar seleccionando el famoso blog de notas le vamos a dar luego ahí donde dice en abrir y vamos a dirigirnos ahora dentro de todo lo que son estos códigos a buscar uno en particular para eso vamos arriba en edición y seleccionamos en buscar y vamos a escribir a continuación producto no es como producto pero si la letra o le damos a buscar siguiente y a ella me lo identificó efectivamente es el dispositivo al cual yo tengo que hacer la copia de seguridad y product version es el que importa y está yo es 14 le voy a colocar a yo es 13 1 inferior que el que tiene instalado entonces ahora simplemente cierro la ventana presiona y encerrar voy a guardar todo lo que son los cambios y luego puedo dirigirme allí a estos voy a cerrar todo lo que es el programa para luego estarlo abriendo nuevamente y cuando lo haga voy a esperar a que reconozca el dispositivo y ahí va a estar la copia de seguridad ahí está el iphone obviamente y ahora le doy continuar y papá si se dan cuenta no apareció el error ahora empieza a transferir todo lo que son mis archivos y va a depender obviamente de la cantidad que yo tenga de fotos vídeos de aplicaciones a que este proceso allí finalice y al final nos va a dar todo lo que es el mensaje de confirmación de que se realizó bien y ahora cómo solucionar esto de la copia de seguridad en mac os lo vamos a ver a continuación esperamos a que hay que nos reconozca el dispositivo cuando lo conectemos vía cable usb y venimos acá a las preferencias de itunes y cuando se despliegue esta ventana vamos a dirigirnos hasta la que dice dispositivos y ahí va a estar guardada mi copia de seguridad y lo voy a hacer clic con el botón derecho del mouse y voy a ir a mostrar en el finder si se dan cuenta me aparecieron dos carpetas pero es la primera la que está seleccionada eso quiere decir que esa es la de mi dispositivo así que le hacemos doble clic y tenemos que ir hasta el final nuevamente hasta donde está este archivo de info punto list y se va a explicar lo mismo que recién veíamos en windows así que vamos a hacer ahora clic en control efe para activar el buscador y vamos a escribir la palabra producto tal cual y ahí va a estar producto versión y ahí está 14.0 y es a la que tengo que cambiar por 13 y le doy luego allí a cerrar y va a quedar guardado automáticamente lo que son los cambios y ahora basta con que le demos acá en ok volvemos a calico nuestro dispositivo y vamos a ver habilitado el botón acá de restaurar respaldo así que lo vamos a presionar si a que ustedes no les aparece recuerden cerrar itunes y volverlo a abrir y lo van a poder realizar sin problemas y luego nos va a aparecer este mensaje que la restauración ha sido finalizada le damos allí a continuar y viene toda la configuración inicial y tenemos que hacerlo de acuerdo a todo lo que es nuestra información personal ustedes ya saben todo lo que son estos pasos así que lo configuramos como estamos habituados de acuerdo a las cosas que nosotros hagamos en nuestro dispositivo así que le damos ahí y ahí está nuestra pantalla de inicio y este es el instante donde nuestras aplicaciones se comienzan a descargar estando conectados al wifi y todo ha vuelto a la normalidad ahora tienes que calificar este vídeo dándole un me gusta o no me gusta dejando algún comentario de esta manera youtube va a ver toda la actividad que hay en este vídeo y se la va a recomendar otras personas así como te recomiendo yo este vídeo de cómo instalar la beta de ellos 14 porque a lo mejor va a llegar el momento en el cual tú vas a querer volver a esta beta o a lo mejor hay personas que todavía no se deciden para estar realizando este proceso y en este vídeo yo se los enseño allí en el paso a paso y tengan presente obviamente cada uno de los consejos que yo les entrego en este vídeo para que tengan la mejor experiencia en esa nueva beta así que sería todo eso por esta ocasión ahora se despide el profe juan antonio desde arica chile nos vemos mañana con otro vídeo chao chao y y y y y